Primero 10 segundos, ya se le quede el carrito. Señoras y señores, vamos a presentar a la gerenta de casa. ¡Bienvenida! ¡Vicky con nosotros! ¡Hola, Victoria! Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? La verdad que yo hoy vengo con mucha energía, estoy muy pizarachera. Y le voy a decir algo, le cuento a los participantes también. El conductor me trata todo el tiempo de vaga, que hago siempre lo mismo, que no sé qué. Sí, lo dice al aire. ¡Para el aire! Bueno, lo dijo ayer de hecho. En el Super Música yo entro haciendo una vuelta hermosa, que la voy a seguir haciendo. Pero hoy en la entrada tengo una coreo, porque le dije que iba a armar una coreo. ¡Qué ansioso estoy! Sí, todo el mundo. ¡Ay, qué ansioso estoy! No voy a cambiar ahora, no cambien el canal, por favor. ¡Por Dios! ¿Qué se hizo Flavio Mendoza? No, me la hizo Emir Abdul, que le mandamos un beso al coreógrafo. ¡Esturco Abdul! No, 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 Emir, Emir, estuvo en la academia, estuvo, sí, 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 por supuesto. Da clase a los niños, por eso me da clase a mí. Déjame un segundito que voy a hacer la coreo. ¿Ahora? Sí, ahora la voy a hacer, obviamente. Tenemos la música, vamos. ¡No, mirala, mirala! ¡Aunque sea! ¡Bravo! ¡Que olvidaste algo, me cona! ¡El final! El final no, el final no. Bueno, pero está buena, quiere... Está muy buena. Vamos a ver otro desafío. Es muy celoso, me da mucho tiempo de cámara. Van a ver ahora.